Lucas De cerca es como lo quiero Es que por ti yo me arrupo y si muero Baby yo cargo el poder Junto conmigo lo vas a tener Tu voz en mi oído genera placer Estaba perdido y en ti me encontré Todas esas dudas viniste a romper Tienes esa magia para remover Esos malos datos al salto pegué Nadie como tú, ya lo comprobé Ya lo comprobé Contempla tu cintura, el movimiento Tan increíble que me desconcentro Acércate más, déjame sin aliento Tienes el control en mi universo Tus caricias en mi piel Me latía, tu silueta me seguía para todas partes Hacéndome loco sin siquiera concentrarme Dime que no has venido solo para dañarme Estoy haciendo todo para poder alcanzarte Desde hace tiempo no dejo de prepararme Chico solitario que ha querido superarse Todas las demás solo son un punto y aparte No digo nada si no me nace Esperando que el humo me abrace A ver si así puedo imaginarte A ver si así puedo imaginarte Tienes el control en mi universo Tienes el control en mi universo Fuerzan a mi universo analysis Tr8 Red Tienes el control en mi universo 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 Gracias por ver el video.